Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis terriblemente bien Y el día de hoy este vídeo lo iba a subir a mi canal secundario Dermablog Que si no me sigue, sígueme Voy a subir la reseña de una mascarilla para el pelo Que eso es, madre mía, qué buena que es esa mascarilla Y llevaba sin probarla, bueno sin probarla no, sin testarla Pues desde que vi, no, por lo menos un año, un año largo Así que imaginaros, pero es buenísima Así que si queréis saber qué mascarilla es Por favor seguidme en mi canal secundario En la descripción de este vídeo tenéis todas mis redes sociales Y el link de ese canal Aunque yo suelo compartir los vídeos en mi Instagram Y también en la pestaña de comunidad Este verano en Consum compré una serie de productos Que son de su marca, que se llama la marca Kirei Tengo para hacer una rutina completa desmaquillándome Pero es obvio que yo no voy maquillada Por tanto ese paso me lo voy a saltar Bueno no me lo voy a saltar Me lo voy a dejar para mi canal secundario Y si no pues haré alguna demostración Testando productos nuevos, etc El tema de hacer una rutina Con productos de la marca blanca De este supermercado Es simplemente para saber qué tal funcionan Hay veces que ya sabéis que Dentro de los supermercados Podemos encontrar muchas veces gangas Productos que están genial Y todo lo que os voy a enseñar Todo es super barato Exceptuando el serum Y el contorno de ojos Que yo no me acuerdo si costaba Unos 5, 6 o 7 euros El resto de los productos Yo creo que estaba sobre el euro O sea, barato, barato No lo siguiente Entonces, es por la mañana Tengo para hacer prácticamente Una rutina completa Pero no va a ser completa completa Porque me falta la crema Y el protector solar Pero en este caso Voy a utilizar La crema Beauty and Glow Que enseñé de Evelyn Que me apetece mucho testarla Y bueno El protector solar que voy a utilizar Es este Que no se gasta Señores No se gasta Sale muy rentable Muy rentable Bien Pues lo primero que voy a hacer Es limpiarme el rostro Y para ello Voy a utilizar El gel limpiador facial Que dice que desmaquilla Limpia y calma Con aloe vera Para todo tipo de pieles Su precio es muy muy barato Es que creo que me costó Sobre el euro Contiene 200 Me encanta el dispensador Y por lo que estoy viendo aquí El segundo ingrediente Es sodio en laurel sulfate Esto lo he dicho muchas veces Si eres nuevo en el canal Lo vas a escuchar por primera vez Pero yo no soy muy amante De utilizar gel en limpiadores Faciales que contengan Este sulfato Porque tienden un poquito A resecar ¿De acuerdo? Ya todo depende del tipo de piel No es lo mismo una piel seca Que una piel que sea grasa Seguramente para una piel grasa Tú vas a notar Que te limpia más en profundidad También es cierto Que este sulfato Suele hacer bastante espuma Cosa que hay otros tipos De limpiadores Que a mucha gente Le echa un poquito para atrás Porque al no hacer Esa cantidad de espuma Se piensan que no limpian Pero creedme Que todos limpian Entonces Por lo que estoy viendo aquí El segundo ingrediente Es el sodium lauresulfate Como cuarto ingrediente Si que tiene el jugo de aloe vera Y luego ya tiene Como digo yo Un poco de relleno Y otro ingrediente así a destacar Es que Tiene tocoperil acetate Que eso es la vitamina E Y también estoy viendo Que tiene dos aceites esenciales El linalol Y el limonene Por lo que Teniendo en cuenta Que ellos dicen aquí Que es para todo tipo de pieles Puede ser Que yo por ejemplo Tengo la piel sensible Que no me vaya a crear Ningún tipo de sensibilidad Pero también puede ser Que debido a la fórmula Pues tienda un poquito a resecar O que Si tienes la piel sensible Pues notes como cierta sensibilidad Ya sabéis que Los aceites esenciales Según AIMS Tiene que ir Limitado O sea Tiene que tener Un porcentaje Muchitito Pues bien Va con dosificador Me voy a humedecer el rostro Y lo vamos a probar Aquí en vídeo Y una vez Que ya me he humedecido el rostro Es bastante Bastante líquido Muy muy líquido Y vamos a ver El olor No huele a No No me huele a nada Al típico gel Y lo único Que tenéis que tener en cuenta Cuando llevo este tipo De demostraciones Que no las hago En el cuarto de baño Es que yo tendría Que aplicarme más agua Pero no parece Que hace mucha espuma Voy a hacer una cosa Fijaros Es que parece Parece un gel hidratante Como aquel que dice Y me voy a ir al cuarto de baño Voy a ver si emulsiona Y os lo comento aquí en vídeo Bueno Una vez que ya lo he testado Deciros que esto No emulsiona Apenas nada Nada Pero nada Nada Muy poquito Muy poquito ¿Eso te gusta? Fica Pues la verdad es que sí Sí También comentaros otra cosa Eso de que desmaquilla Limpia y calma Yo no recomiendo Bajo ningún concepto Que como primer paso En el caso de que vayas Maquillada O maquillado Utilices un gel limpiador facial Siempre utilizar productos específicos Que por ejemplo La marca tiene Esta leche desmaquillante Que se supone Que limpia en profundidad Cuyo segundo ingrediente Es parafina líquida Un aceite mineral Y luego El otro producto El desmaquillante de ojos Que es un bifásico Este de aquí Es que era muy barato Yo creo que este No llegaba ni siquiera al euro Creo recordar Creo Y dentro de la fórmula Pues agua y siliconas Madre mía También viene un poco Justificado por el precio O sea La parafina líquida Es un aceite mineral Que suele dejar Un acabado muy bonito Se siente súper bien En la piel Pero yo no recomiendo Que utilicéis productos En el rostro Con parafina líquida A mí la parafina líquida Me encanta Para manos Y pies Y bueno Para el cuerpo Me da un poquito igual Pero para el rostro no Y simplemente deciros Que una vez Que ya empiezo a notar Que el producto Se ha absorbido Teniendo en cuenta Que yo tengo la piel Grasa y sensible Esto sí que tiende Ligeramente a resecar Así que voy a pasar Al segundo producto De la línea Y es un tónico facial Que dice que Refresca e hidrata Con aloe vera Para todo tipo De pieles Es este que estáis viendo aquí Y dentro de la fórmula Pues personalmente Me gusta más Que el gel limpiador facial Tiene agua Tiene agua Y el segundo ingrediente Es el jugo de aloe vera Pero no tiene nada más Bueno sí La vitamina E Contiene 200 mililitros Y una vez abierto Son 12 meses Así que ¿Qué voy a hacer? Vamos a testarlo aquí Siente bastante fresquito Y vamos a ver también Si deja la textura Pegajosa O no Según lo que la marca indica Dice que suaviza Calma Y descongestiona La piel Elimina las impurezas Y cierra los poros No irrita la piel Yo no estoy de acuerdo Con que un tónico Cierre los poros Un tónico Bueno es que no hay ningún producto Que tenga la capacidad De cerrar los poros Lo único que tú sí que puedes notar Es que si tú Sueles tener los poros sucios Y te haces una limpieza Más profunda Te va a dar la sensación Que el poro Pues es más pequeño Pero no porque la piel Tenga la capacidad De encoger ese poro Sino porque el poro Está limpio Y deja la textura Pegajosa No Apenas Muy poquito Muy poquito No me ha irritado la piel Así que bueno Entre el gel limpiador Y el tónico Me da mejor sensación Lo que es el tónico Más que el gel limpiador facial Que por cierto No irrita los ojos Vale Vamos a pasar Al siguiente paso Y en este caso Me voy a tirar A por uno de los productos Que me llamó mucho la atención Que dice que es un serum Concentrado Con ácido hialurónico Que rellena Y alisa las arrugas Le da elasticidad Y luminosidad Para mayores de 35 años Yo tengo 40 Eso de que rellena Y alisa las arrugas A ver El ácido hialurónico No tiene la capacidad De rellenar las arrugas A no ser de que tú Te lo inyectes Es decir Que te vayas a una clínica Y que te hagas unos rellenos De ácido hialurónico Ahí sí Pero un serum No tiene esa capacidad Lo que sí que puede ser Es que si tú tienes La piel relativamente seca Es obvio Que los niveles De colágeno Y de elastina No van a ser los mismos Y sí que es cierto Que cuando tú hidratas La piel Cuando tú le aportas Agua a la piel No se va a ver La piel tan sumamente Seca Ni con tantas arrugas Sino que va a parecer Que está nutrida ¿No? Pero bueno Os enseño el producto Que no sé si lo he enseñado Es este que estáis viendo aquí Y no lo he dicho Pero todo esto Lo hacen los laboratorios Aitana Cosméticos Dice que es un serum potente Que combina ácido hialurónico De alto y bajo peso molecular Eso está genial Vale Aquí sí que hay algo que dicen Y es totalmente cierto Y es que El ácido hialurónico De bajo peso molecular Lo que hace es penetrar Supuestamente En las capas más profundas De la piel Mientras que el de alto peso molecular Se supone que hidrata La epidermis Que es la capa Más superficial de la piel Hay personas que no están Muy a favor del tema Del ácido hialurónico Porque dice que no hace Absolutamente nada Yo no creo eso Yo creo que El ácido hialurónico Tiene una cosa buena Y una cosa mala La cosa buena Es que Si tú lo estás utilizando A diario Sí que tú lo vas a notar En la piel Y sí que tú vas a notar Que tu piel está Claramente más hidratada ¿Qué ocurre? Que en el momento Que tú dejas de utilizar Ese ácido hialurónico Es como que pierde su efecto No es como por ejemplo Retinol Que tú te tiras un mes Usando retinol Y dejas de usarlo Y tú te vas a notar O te vas a seguir Notando la piel Pues muy bien Con los beneficios Del retinol En cambio El ácido hialurónico No Tienes que estar usándolo Día tras día Os enseño el envase Es muy muy bonito Y vamos a ver ¿Qué tal es? Es un gel Me recuerda A los de Lidl Y voy a empezar Yo para el tema De los serums Soy un animal Cuando son así De ácido hialurónico Suelo ser bastante Generosa Así que Me lo aplico En todo el rostro Incluido En el contorno De ojos Porque no es malo Utilizar Este tipo de productos En el contorno De ojos Y me da la sensación Que esto va a ser Pegajoso Vamos A más no poder Y dentro de la fórmula Dice que tiene Agua, glicerina Ácido hialurónico Pues mirad La fórmula Está bastante bien Porque tiene Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Tiene tan solo Siete ingredientes Pero mirad esto Vamos que si alguien Me da un cachetazo Se lleva la piel Por completo A mí esta textura Personalmente No me gusta Nada Nada Voy a esperarme unos minutos Para ver si esto Desaparece Es que es superior a mí ¿Sabéis? Es una cosa de A no ser de que tenga activos Que realmente Son súper beneficiosos Y que por fórmula ¿No? En este caso Te deje este acabado Yo cuando veo Un serum básico Que tiene Sí que me deja la piel así Es como Me cuesta mucho utilizarlo También es cierto Que no es lo mismo Que sea una crema Que que sea un serum ¿No? Pero La sensación que me da Es que este producto Para piel seca Va a ser que no Para piel grasa Pues bueno Puede tener un pase Pero para piel seca No me termina De convencer Porque parece que me ha aplicado Un caramelo por la cara Entonces a mí esto Pues como que no ¿Desaparece la sensación pegajosa? Sí Va desapareciendo Pero igualmente Es que no me gusta Es que ahora mismo Parece que me ha aplicado Jabón en las manos Bien Vamos a pasar al siguiente producto Y el que voy a utilizar También de la misma línea Que si no recuerdo mal Este es el más caro Es un contorno de ojos Que dice que es Rellenador intensivo Disminuye las bolsas y ojeras Descongestiona los párpados Y rellena y alisa las arrugas Vale Os enseño El producto Es este de aquí Dentro de la fórmula Ah mirad Pues esto está muy bien Tiene agua Glicerina Cafeína Ácido hialurónico Tiene hidrolizado De elastina Uy amamelis Esto está muy bien Estrato de amamelis Es súper calmante Yo soy súper fan De este extracto Propilin licor Tiene perfume Tiene vitamina E Ácido cítrico Pues mirad De todos los productos Que os he enseñado Este es el que Mejor pinta Si, si Sin lugar a duda Así que voy a pasar A él Porque suelo ser Un poco torte Sabéis A la hora de medir Que no me entre El producto De la crema En el contorno de ojos Os lo enseño Va así Y dice que Aplicarse en los párpados Mirad Yo no soy partidaria De utilizar Contornos de ojos En los párpados ¿Vale? No, pero como se supone Que es apto Pues vamos a hacer la prueba Pero a mí No me termina mucho De convencer Es un gel Y vamos a ver Qué tal funciona Pero pinta bien Pinta bastante Bastante bien Sí, se siente Bastante fresco Se siente bastante fresco Me lo voy a aplicar Un poco por probar Pero es que a mí No me gusta Aunque a veces Me decís que no Pero yo tengo Un poco el párpado Caído Y no me gusta Y si el producto Como estoy empezando A intuir Tiene un poco La textura pegajosa Lo que hace Mirad Se me queda como Pegado Y esto no me gusta A mí este producto Para los párpados No Y para el contorno Pues voy a dejar Un poquito Que se siente Y ahora Os comento un poquito Bien Han pasado como 5 o 10 minutos Y a mí personalmente El contorno de ojos No me gusta ¿Sabéis por qué? Porque sí que notas Como ese pequeño Efecto lifting De tener El contorno de ojos Un poquito más terso Pero fijaros A ver si me puedo Poner yo ahí Deja la textura Pegajosa Y a mí Eso En este caso No me va Creo Creo Que tal vez Combinado con algún Contorno de ojos Que sea un poquito Hidratante Pues sí que puede ir bien Pero para utilizarlo Solo Yo es que ahora mismo Noto como si tuviese Una película Aquí de De producto Que sí Que te deja Como la sensación Un poquito De contorno Más terso Pero No Es que no No me termina Mucho de convencer Voy a continuar Y ahora sí que sí Voy a probar La crema Que era iluminadora De Evelyn Cosmetics La Beauty and Glow Esta crema Me dijisteis Cuando yo la enseñé Que os llamaba Mucho la atención Que a ver si podía De alguna forma Pues dar mi opinión Contiene Prebióticos Probióticos Ácido hialurónico Tiene vitamina C Estable Peonía Y aceite de coco Y la fórmula Es que está súper bien Es que ¿Veis? Esto es una pasada Y contiene Nada más y nada menos Que 75 mililitros Lo podéis comprar En Nerta Natura Si me acuerdo Os dejaré el link Os enseño el envase Es de tubo Vamos a probar Esta crema Que como podéis estar observando No es blanca A ver Que me enfoca a mí No es blanca Sino que tiene así Como un ligero Color crema Y El acabado Que dejaba en la piel Me acuerdo Perfectamente ¡Qué bien huele! Era bastante luminoso Es un acabado Parecido a La vitamina C De Sesterma La crema de vitamina C Pero sí Sí que se nota Ese tipo de De glow No sé si La cámara lo podrá Enfocar o no Pero tiene como Ligeras partículas O micro partículas Muy finas Muy finas Y se nota Que Lo veis El aspecto Ese luminoso Que deja Voy a aplicar Un poquito más Y como podéis observar Sí que es cierto Que deja un acabado Muy luminoso Yo sé que este tipo De acabado Suele gustar bastante Pero tengo que deciros Que es completamente Mate Por lo que Estoy convencidísima Que este producto Para una piel seca Se le quedaría Muy escaso A no ser Que utilices Un serum Que sea Muy hidratante La crema huele Que es una maravilla Deja un acabado Muy bonito Que yo sé Que para una piel Mixta Bueno más bien Grasa Le va a encantar Pero voy a comprobar Con el protector solar Si realmente Esto desaparece Ya sabéis Que una rutina De mañana Tiene que terminar Siempre En protección solar Aunque no salgas De tu casa No me cansaré De repetirlo Esto no es que lo diga yo Sino que lo dicen Ya muchísimos Termatólogos Todas las rutinas De mañana Aunque tú no salgas De casa Tienes que utilizar Protección solar ¿Por qué? Porque los rayos Ultravioleta Atravesan ventanas Inciden en paredes Imaginaros Blancas Espejos Cristales Y queréis o no Esa radiación Penetra igualmente En la piel Así que hay que Protegerse Y si estáis como yo Rodeadas de focos O utilizáis muchos Dispositivos O trabajáis Frente al ordenador También es Imprescindible Que utilicéis Protección solar Frente a la luz azul Que es Por ejemplo A mí me están saliendo Últimamente Como me quedo pegada Aquí al teléfono Me están saliendo Pues sí Más pequitas Por esta zona Fijaros que por esta zona De aquí prácticamente no Y que por esta zona De aquí sí Y sé que es de El teléfono Pero bueno Que protector solar O que bloqueador solar Voy a usar Como ya os he adelantado Al principio del vídeo Este Que es de la marca Bellavitae Que lo podéis comprar Que me lo han dicho ya Me lo habéis chivado En Instagram En Claret ¿Vale? Así que voy a usar El bloqueador solar Es muy económico este ¿Eh? Ay enfúgate Estamos iguales Es que estamos iguales Así que voy a coger Esta cantidad Y vamos a ver Si desaparece El glow de la crema O no Pero yo creo que sí Yo creo que sí Que va a desaparecer Lo he comentado Muchísimas veces Este bloqueador solar Es de filtro físico A mí personalmente Me gusta muchísimo Pero Pero Si no eres tan Blanquita Como yo O blanquito Como yo de piel Es posible que te deje Un pelín La pantalla blanca Cuanto más blanco Seamos de piel Pues evidentemente Mejor Nos van a sentar En comparación Con una piel Un poquito más oscura Que tenga un poquito más De pigmentación Este tipo de Bloqueadores solares Pero He de reconocer Que en este caso Tendría que probarlo Con un filtro químico Si que Perdura un poquito Lo que es Ese glow Es decir Que no desaparece Y por lo que estoy Observando Quiero que lo veáis Quiero que es evidente Me hace grumos ¿Qué quiere decir esto? Pues En primer lugar A ver si te quieres Desenfocar Porque me tienes Ya hasta la peineta Hasta ahora Quiero comentaros Que este Blocado solar No hace para nada Grumos Por lo que puede ser Dos cosas Uno Que sea la crema Lo cual no creo Yo creo que es De el serum ¿Por qué? Porque el serum Me dejaba la textura Pegajosa Me dejaba la piel Un poquito así Como estiradilla Y además Y creo que se debe A eso Entonces A mí Que me deje Este acabado Pues como que no En definitiva Y resumiendo mucho Que me parecen Los productos Que he probado Hasta ahora Igual la leche Desmaquillante Y el desmaquillante Bifásico De ojos Es una maravilla Pero a mí Personalmente No me ha gustado Ningún producto El único producto Así que yo Bueno vale Que tiene un pase Es el tónico facial Pero el serum No me ha gustado Demasiada textura Pegajosa El gel limpiador facial Personalmente A mí me resecaba La piel Y el contorno de ojos A pesar de que Es el producto Que mejor fórmula Tiene con mucha diferencia Vamos Me dejaba aquí Esto Si te dejaba El contorno Más terso Pero vamos Que parecía Que me había aplicado Un caramelo Aquí en el contorno Y por tanto No es un producto Que a mí Realmente Me termine de convencer Voy a probar La crema Con otros serums Que sé perfectamente Que no dejan Este tipo De textura pegajosa Para saber Si realmente Me lo hace O no Pero yo creo Que no Porque la crema Se absorbía completamente Creo Si no me equivoco Y debido a mi experiencia Con este tipo Cuando testo Distintos productos Que puede ser Puede ser Que sea De el serum Y bien Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero de todo corazón Que os haya gustado Que os haya entretenido Os voy a grabar ahora Un mini vídeo Para el canal secundario De la famosa mascarilla Que me tiene Bueno me tiene de enamorada Madre mía Esa mascarilla Y encima Esa económica Uy Que castañazo Me acabo de pegar Pero bueno Espero de todo corazón Que tengáis un feliz día No os perdáis esta tarde Mi vídeo En el canal secundario Y de todo corazón Pues eso Que os deseo Muchísima salud Para todos Un besito Muy grande Y nada Que nos vemos En un siguiente vídeo Chao No os perdáis esta tarde 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 No os perdáis esta tarde